Música Hola que tal, bienvenido a Ego y TV en este miércoles 7 de octubre Papás de niños sobrevivientes afectados por el incendio de la guardería ABC Acudieron a Palacio de Gobierno para entregar una carta al gobernador Guillermo Padres Elías Solicitando una audiencia con él y el Secretario de Salud Para que los apoyen en la atención de sus pequeños Algunos de los menores lesionados por el siniestro en la guardería ABC No aparecen en la lista de afectados o no tienen un diagnóstico oficial Además de que aún no son acreedores a una atención médica vitalicia Música que el IMSS prometió Informó la madre de una de las víctimas, Regina Morales Nosotros estamos solicitando por este medio una audiencia con el gobernador Ya que le hemos pedido en reiteradas ocasiones a la compañera Y no nos ha sido posible que nos lo otorgan Una audiencia con el Secretario de Salud Además, los padres de los pequeños lesionados solicitan, entre otros puntos Una atención médica especializada y becas para los menores Queremos que vengan médicos que no sean ni del Seguro Social Ni de ninguna institución gubernamental ni privada del país Que vengan médicos extranjeros, que vengan médicos que sean de instituciones confiables Queremos pedir por escrito el servicio médico vitalicio para los niños Ya que nos lo ofrecieron pero no ha llegado por escrito Y las becas de estudio para ellos Porque muchos de ellos van a necesitar educación especial Regina Morales puntualizó que tres niñas que sufrieron afectaciones por el incendio No están en la lista de afectados A pesar de que estuvieron internadas en el hospital militar Y que una de ellas tuvo que trasladarse al hospital Cháines de Sacramento También informó el gobernador que para fin de mes se tendría lista la auditoría A los estados financieros de la administración estatal El día 31 de octubre vamos a tener ya la información De la auditoría que van a hacer estas dos empresas Entonces ahí ya vamos a tener ya más información avalada por despachos externos Para que no se vaya a contaminar y hacer este tema político Y esperemos pues que el ISARF y los mismos diputados Hagan su trabajo y ellos hagan sus auditorías para que esto sea transparente El alcalde de Hermosillo Javier Gándara Magaña Aclaró que no quiso decir que el par vial de la calle Pino Suárez No sea una obra importante para la ciudad Sino que si hubiera estado en sus manos Él hubiera destinado ese dinero a la pavimentación de otras vialidades El alcalde de Hermosillo Javier Gándara Magaña Precisó sus declaraciones de ayer Y resaltó que no es que la obra del par vial de la Pino Suárez no sea importante Sino que hay otras prioridades Y si hubiera sido su decisión Hubiera invertido la mitad de ese recurso en pavimentar el camino del CERI Además, negó haber tenido una obra similar en su campaña del 2000 No, yo no la traía como propuesta en la idea de usted Yo traía una idea originalmente Pero en el área de, no de la Pino Suárez Sino en el área de Zambos Y lo que se refiere ahí donde está ahora el moncillo Flax Por ahí la tenemos Le podemos mostrar que no coincide para nada el tema de la Pino Suárez A lo mejor, pues el pano estaba, quítale seis, nueve años Pero estaba todavía más joven Como para poder estar documentado en ese sentido Para EWITB, Alejandra Grijalva El gobernador Guillermo Padres presentó con el encargado de la Oficina de Innovación Gubernamental Marcos Paz Pelat El programa Sonora Digital Que incluye un nuevo sistema de identificación ciudadana Para promover la competitividad en Sonora El gobierno del estado planea implementar el programa de identificación ciudadana Con el cual se agilizarán todo tipo de trámites Y se colocará la entidad como líder en este tipo de acciones Informó el gobernador Guillermo Padres Elías En su conferencia matutina estuvo acompañado por el secretario de Innovación Gubernamental Marco Antonio Paz Pelat Quien informó que lo que se busca con la creación de dicho programa Es una base de datos en donde se encuentran registrados los ciudadanos de Sonora Con dicha información se podrán realizar todo tipo de trámites Sin necesidad de presentar físicamente la información Puesto que tan solo con la huella digital se conocerá a la persona Sonora Digital es una visión nueva del estado Lo que necesitamos hacer de Sonora es convertir en uso de las tecnologías Un elemento de competitividad no solamente para el gobierno No solamente para las empresas Fundamentalmente para todos los ciudadanos Eso significa que vamos a luchar porque Sonora sea el estado Con mayor penetración de acceso a internet en el país Vamos a superar la media en la que estamos orígena Significa que vamos a implementar un gobierno moderno Que esté cercana a la gente a través de sistemas Que le permitan ser muy sencilla, muy fácil Y si es posible hasta anticipada su relación con el gobierno Con imágenes de Benjamín Urías para EWITV, Natalia de la Rosa Buenas noticias para el sector maquilador El presidente de la Asociación de Maquiladoras del Estado, Jesús Gámez García Reveló que hay un repunte de empleos en esta industria Nosotros estimamos que del mes de septiembre al mes de diciembre Se van a generar al menos 4 mil empleos en el estado Nuevos Obviamente todavía no nos recuperamos de los 12 mil que perdimos en 21 meses Ya es oficial, el exalcalde de Hermosillo, Francisco Borges Valenzuela Rindió protesta como presidente del Consejo para la Promoción Económica del Estado El Copresón Y Enrique Sánchez Ruiz como director del mismo organismo Ser empresario no es una labor fácil La desventaja de las nuevas generaciones Son las irregularidades externas que han tenido que sobrellevar Para posicionarse en un mercado cada vez más exigente Y con menos recursos para consumir Las nuevas generaciones están obligadas a navegar sobre corriente Para alcanzar una estabilidad económica que en estos tiempos pasa a primer término Ahora y siempre han sido insuficientes las ganas, el esfuerzo y la dedicación Si no hay resultados prácticamente no hay nada Nos vemos la próxima semana con el tema La similitud de productos muertos y productos vivos La Secretaría de Hacienda está dispuesta a mejorar su propuesta de paquete económico para 2010 Considerando las propuestas de los legisladores Esto lo dijo el titular de la Unidad de Planeación Económica de la Dependencia Miguel Mesmasher En el marco del inicio de las discusiones de la Cámara de Diputados La dependencia no tiene un plan B en caso de que no sea aprobada su propuesta inicial Detalló el funcionario Pero obviamente dijo se considerarán todas las propuestas que se están realizando Y en ese sentido mejorar la propuesta El Secretario de Salud José Ángel Córdoba Villalobos Informó que ya están garantizadas 30 millones de vacunas contra la influenza AH1N1 Mismas que tuvieron un costo de 2 mil millones de pesos Ya estarán disponibles para diciembre Asimismo Córdoba dijo que confía en que no habrá restricciones para restaurantes y cines Como ocurrió con el brote de mayo pasado El gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez Dijo este miércoles a la agencia EFE Que la subida de impuestos propuesta por el gobierno federal Es necesaria para tapar el déficit Y que no frenará la recuperación económica Como aducen fuentes empresariales El Tribunal Constitucional Italiano ha declarado contraria a la Carta Magna La ley que otorga inmunidad a los cuatro altos cargos del Estado Y que mantenía paralizados los procesos judiciales abiertos Contra el primer ministro Silvio Berlusconi Entre ellos figura el juicio por el supuesto pago de 580 mil euros Al abogado inglés David Mills para que falsificara su testimonio en dos procesos Celebrados en 1997 y 1998 Contra el mandatario mismos de los que fue absuelto La Real Academia Sueca de las Ciencias Concedió el premio Nobel de Química 2009 A tres científicos por descifrar el funcionamiento de los ribosomas Que producen las proteínas necesarias para mantener con vida el ADN Según destaca la academia El descubrimiento de los científicos estadounidenses Ben Katram Ramakichnar Y Thomas Seed y la israelí Ada Ed Yonat Es de gran importancia para el desarrollo de nuevos antibióticos Israel Castro y Pablo Barrera Jugadores de Pumas de la UNAM E integrantes de la Selección Nacional de Fútbol Que enfrentará el próximo sábado a El Salvador Dijeron que su compañero de equipo Juan Francisco Palencia Aportará al tricolor su experiencia Y ganas de trabajar para sacar los tres puntos del fin de semana El taekwondoín neozelandés Logan Campbell Encontró la forma de cómo financiar su viaje a los Juegos Olímpicos Aunque ya provocó el malestar del comité olímpico de su país Que amenaza con demandarlo Y es que para juntar los 100 mil dólares que requiere para pagar su estancia en la competencia Decidió junto con un amigo Abrir un prostíbulo en la ciudad de Auckland en Nueva Zelanda El líder de la banda YouTube Bono Figura en la lista de los 205 candidatos a recibir el Premio Nobel de la Paz Junto a personalidades como el ex canciller alemán Helmut Kohl Y Mordejai Bananú, el espía nuclear israelí que estuvo encarcelado durante años A los que se une la sorprendente candidatura del jefe de gobierno italiano Silvio Berlusconi El ganador se dará a conocer el viernes en Oslo, Noruega El gobierno del estado de Puebla retiró su apoyo a la versión cinematográfica de la novela Memorias de mis putas tristes del premio Nobel Gabriel García Márquez Tras la denuncia presentada por una organización no gubernamental contra esa iniciativa Por apología de la prostitución infantil El gobernador de la entidad Mario Marín Torres dijo en un escueto comunicado en su página web Que no apoyará el proyecto o filmación de la película Gracias por su atención, nos vemos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!